¡Suscríbete al canal! Como unos capullos, el otro que se ha traído en el carretillo porque dice que quiere mover más tierra, una tubería aquí de PVC, el caso, que ya estamos aquí otra vez, que hemos estado sacando aquí un rato, hemos sacado varias pepitillas ya, no lo hemos pasado bien un rato, pero lo hemos pasado también que no he cogido la cámara. Así que digo, voy a venir ahora y voy a grabar algún videíto como vamos a estar tres o cuatro días y a grabar algún videíllo que si no, no os tengo contentos. Así que voy a ver si saca este algo, saca algo bueno tío, que estás sacando todo el rato bueno, está cuadrado el tío. Como una caja cerilla. Igual, de dormir en una caja cerilla. Ahí tenemos la indumentaria, las cámaras de Michel y todo. Bueno, hoy vamos a echar un día bueno. Nos lo estamos pasando muy bien. Lo único, hemos dado una zona buena aquí, pero se nos ha acabado ya. Es lo típico del lorito. Bueno, voy a colocar para aquí el trípode. Voy a enseñaros la batea de este hombre. Y a ver qué tal sale. A ver qué te sale ahí. La mitad que es aquí, la mitad que tire. Y la primera batea. Vamos, ya vamos ya para aquí, ahora os enseño lo que hemos sacado. Tendremos casi, no llegará medio gramo, pero poco faltará. Hemos sacado buenas bateas, muy guapas. Lo que pasa es que no he grabado nada. Pero bueno, ahora ya os grabo esta. He sacado otras pepitas él. Y ya queda todo. Hoy no ha sacado ninguna pepitilla. Solamente yo. Yo, Michel y este hombrito, los tres. Bueno, este hombrito, yo creo que pepitilla, pepitilla no... No, pepitilla no ha sido. Han sido chapitas. Pepitillas con cuerpo cogibles... ¿Eh? ¿Qué? Yo creo que... No. No era, yo no, no. No, no era, yo creo que no. Agafan, joder. Ya te digo. No, era esa piedra. No asustéis. ¿Qué asusto? Ah, sí, sí, eh, mira, sí. Ah, sí. Esa hay una. No, pero no es pepitilla, pero bueno. No, no me jode. No digas si es tacos. Sí, es una pepitilla. Me cachis en la mal, ya saco una. Eh, se la ha tirado el río. ¿Faltaba? No, pero no sé si sonará, eh. Sí, sí suena. Así la ha tirado poco. Bien, ha estado bien, casi la tiró fuera. Venga, seguimos. Te voy a perseguir un poco. Persecución a David Hasselhoff, el rey de las pepitas. ¿No te gusta? La has chupado, a ver. Sí. ¿Estaba rico o no? No. ¿No sabía a hierro? Sabía a barro. Si no sabía a hierro, malo. Venga, va. Con eso te vale. No, no, no. Qué reto pa' él, eh. Es por no chocarle la pala. Qué avaricias es. Está con una fiebre que, que... Mirá, se le oye hasta la voz que está con febril. Ahora, vamos a ver qué ha sacado ahí. Está al febril. ¿Ya salió algo bueno? No, sea bueno. A ver. Bien. Esas ya son bonitas. Así sí. Ahí hay que seguir. Venga. Esta sí me gusta. Vamos poco a poco dándole duro ahí al agujero. A ver qué sale en esto. Algo saldrá, hombre. Oye, se ha salido en la otra así. Sí, pero esta te ha salido menos lecho. En la otra... No deja meter palanca. En la otra te quité yo más lechos. ¿No te deja? No. Y en la otra te salió solo una. O sea que... Fue de chota. Cada batida que me salga una de esas. Sí, te vale. Pero no, mejor cuatro. Y haga dos. Venga, va. Lo dejamos en tres. Sí, va bien, bien. Sí, van... Mira, ahí ya tiene una este caprón. Mira, un punto. Un punto, un punto. No, es broma, ¿eh? Un punto. ¡Eh! Tiene buena. Una o dos. ¡Mira! Pepitón. No, pepitón no. Se ha venido arriba. Pepitón. Vamos, vaya un pepitón. Y no pesa ni 0,08. A ver, que la puedo coger. Más que tú pesas. Sí, ese sí. No, pero está guapa, ¿eh? Está guapa. Sí, sí, no. Lo que ha sacado ya... No, no, está guapa, ¿eh? Está mía, mía. No suelo. Sí, sí, sí. Me escucha. ¡Hombre! Así todo el rato. ¿Cómo no lo pasamos? Esto es lo que tiene el lorito. ¿Qué sabéis? Venga, que os voy a hacer yo una. Yo voy a hacer una y me echar otra. Va a ser movimiento de grabar. Venga, que nosotros nos ha ocurrido. Ya empecé, ¿eh? Casi. ¿Ya has empezado? Que se vea lo que hay. ¿Dónde estaba el agujero? Bueno, sí, eso. ¿Dónde lo tenías? Aquí. Aquí ha habido muchas veces. ¿Aquí? No. ¡Hasta! ¡Hasta! Sí. ¿Y dónde ha andado? ¿Quién saca la batalla? Dejó. La que más, ¿no? Claro. Hola, hola, hola. Ahí estaba. No, hola. ¿Puede ser ese agujero? No sé. Pero hasta que ha hecho un vuelvo de ese... Claro, cuando tengas... Claro, cuando tengas... Claro, cuando tengas... No, es para mí personal. Tú puedes colgar todo lo que quieras. Sí, yo... Mientras lo disfrutes. Mientras lo disfrutes. Para teneros aquí. Ahora sí, Julio, que ya estamos aquí. ¿Te acuerdas de aquel día? Es que un día llamaba yo a Julio, el de Valencia. Pero bueno, ahora ya también vale. Ahora ya te cogemos el teléfono y ya... Julio, vas ahí. En ese vídeo... Yo le digo a mi mujer... Digo... He conocido a los chavales de todos los vídeos. Pero escucha, le has contado... Digo, mira, y le enseño el vídeo, porque lo grabé yo de la televisión. Y le digo, mira, nena, y se oye... Vamos, Julio, que ya no queda nada para vernos. Digo, mira, viste que ya están hablando a mí. Nena, me tienes que volver a dejar ir. Ya me están llamando. Y cuando vine Jackie se lo comenté. Digo, sí, hay un vídeo. Digo, pues será otro Julio. Está claro que no soy yo, porque no nos conozco ni nada. Digo, pero pues yo lo escuché, y dije, vamos. Y digo, esta es para mi mujer. Hostia, a lo... Y se le coloque y bueno, luego vení, ven, claro. Hombre, no, mira. Había quedado. Ya verás ahora, escucha ahora cuando... Cuando vea el vídeo que estoy grabando yo ahí. Y digo, hostia, me cago. Venga, no eres a que no eres tú, ¿no? ¿Cómo me la lío? No eres tú, no te vas a ir. Bueno, pero bueno, te lo convalida porque oye así. Tío, que esto no me has dejado corte aquí ni nada. Pues sí, se lo ha cogido todo el biche. Sí, los cojones, yo también me he hecho, pero... A ver, no me has dejado nada para... Claro, tengo que sacar directo. Pero pícate tú, 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 paquera. No, tío, pícamela tú. Es que no, pero el piquito de la pala este se mete por todo el lado. Pícamela tú, tío. Venga, va. Tú dime, no, dime dónde está el lorito y yo rasaré. Sí, aquí. Ahí, voy para allá. Ahí, ahí. Ahí está. Vamos para allá. Mejor no vas a sacar tú. Sí, luego. Ahí está. Luego busco. Ahí te mola un poco. Tenemos estos deditos. Ahí he pillado algo. Bueno, mirad lo que ha salido. Ahí está salido. Una mierda. Joder, no tienes ni puta idea de sacar otro. Pero... Pero... Me tendré que conformar. Me tendré que conformar. Para la siguiente más. Ahí, ahí, por el estilo del sol. Aquí. Bueno, yo estoy... David, le está sacando chapillas y tal. Estoy flipando, ¿no? Y yo, y yo, y yo. Y aquí, y aquí. Bueno, y la de Julio, que flipas. Aquí, aquí, aquí. Voy, voy, voy. La última... Espérate, que voy, que voy. Luego ha salido otra. Que se me había pasado más grande de que el puerto. Escucha, no cortes. Calla, quita. No cortes, quita, quita. Aquí, aquí. No cortes, no cortes. ¿Qué ha dado? ¿Qué ha dado? ¿Qué ha dado? ¿Qué ha dado? Pues nada, suena a metal con metal. Ahí no suena a piedra. No sé. Ahora voy a... ¿Sabes a qué suena? Que me está dando miedo. Mira, 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 mira. Esta es buena, ¿eh? Eh, eh, coja. Aquí. Ahí, ahí. Sí, aquí. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Ahí estoy yo, de arrapajo, de rascarte. Ya la trota. Ahí. Yo te arrapa. Venga, ya la tengo, ya la tengo. Ahí. Sí, sí. Que me está quitando la producción. Que pasa los vídeos luego, ¿eh? Sí, nos vamos a tener que pasar. Mira, GoPro. Ahí tienes a tu hermana. Hola. ¿Está molado? No. Bueno, pues vamos a batear. La blanca y la negra. Aquí te la dejo. Ah, pues mira, nos saldría una... Nos saldría una camarilla mulata. Muy guapa. Si las mezclamos. La mejor es la verdad que la mejor es la negrita. La negra es mejor. Las black son mucho mejores que estas. Este, aquí sale bastante... ¿Veis? ¿A un transporte? Yo creo que no es un transporte de la Uri. Sale bastante pizarrilla rota. Déjame coger la parte de esta. Aquí sale bastante pizarrilla rota. O sea que posiblemente... Pues algo saldrá. Ya, se ha enganchado. Si la sacas como así... Me voy, ya. Se ha enganchado. Se ha enganchado. Ya tengo el otro agujero que vaya atrás. Que se me ha enganchado, hostia. No pasamos una, ¿eh? Aquí no, mirad a ver. Mira qué campamento tenemos aquí montado. Menuda. Y todo por todos los lados. Y todo tirado. Y tú te enredes a la batea. Lo que hay que descargar a mi obra. No, no. Ahora viene la palabra buena, mira. Yo la vine a escondía. Yo la vine a escondía en un rincón. Ah, ¿a qué sale? ¿Le he cargado media de chismas? Yo para aquí ya veo uno, dos, tres. Pero muy pequeñitos. De momento. ¿Cómo sabéis? Pero diez o doce. Fíjate. ¿Tú qué vas a hacer? Por diez o doce puntillos, Armando. Así a la bobada. Dejé de hacerlo desde el otro lado. Así por la bobada. Con el cachondeo que nos tenemos encima. Mirad lo que está saliendo, ¿eh? Para cogerlo de aquí. Qué locura. ¿Qué echas? ¿Agua ahora? Agua. Para llenarlo. Sí, claro. No, aquí como no saques los lechos, no te sale nada. Tienen que salir trocitos de lecho. Obligatorio. De eso, de eso, de eso. Aquí es donde está el oro. En estos lechos. En los huequitos que tiene, en estos huecos. Mira, qué hierro, ¿eh? Pasada, ¿eh? Fíjate, es pizarra, pero fijaros el hierro que tiene. Eso es lo que hay que sacar. Ese lecho. Le vas dando y raca, 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 raca. Así es. Tener cuidado, no os clavéis la pala. Que estáis ahí un pie a pie. Ahí, ahí, ahí. Eso, eso, eso. ¿Cómo lo ves? ¿Qué? Nada. Nada, así no sabe sacar. Nada. Está acostumbrado a hacer pozas. Y le das el oro ahí a ras de... Sí, sí, salió. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo lo que le salió? Va, poco. Está acostumbrado a acabar como un cafre y le pones las cosas fáciles y no las deje. Sí, bien, aquí sí salen lechos, ¿eh? Aquí sí. Esta va a ser buena, ¿eh? Hay mucho lecho. Ya, ya te vale, yo creo. No, no, no. Ahora sí empezamos a sacar los bolos. Bueno, pues ahora saca. Con la palanqueta. Se ve algún cuartillo que otro. Te queda poco ya. Vale, venga. Échamelo a mí, anda. Toma. Ahí al lado. Sí, sí. No. Quítame, quítame eso de ahí. Que no. ¿Qué te creías tú? Que irá yo más listo. Aquí te la piso para ir. Sí, mejor. Por lo menos. Sí. Ah, mi oro. Me has tirado el oro. No, tío, que la tienes llena. Corrón. Qué gusmia es. Ay, ay, ay. Me has echado morralla, tío. Eso era para ti. No me echéis morralla, que luego lo... Venga, otra. Esa, esa es buena. Venga. Yo bateo solo eso. Luego ya sí que te echas tú más. Madre mía. Me cago en la leche. Espérate. Que tengo que sujetar la cámara con la mano. Ay. Venga, vamos. ¿Veis? 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 Bueno, esa gordita, esa es muy bonita. Esa suena bien. Esa ya pesa cerca de... No llegará a 0.10, pero ya andará por ahí. ¿Qué ha pasado para ahí? ¿Que te ha caído algo? ¿Te le ha caído algo a la bota? La bota que suena. Ah, la bota. Dice. Venga, vamos a esta. Si luego de 50 vídeos que grabamos, la mitad de ellos no valen para nada. Hay que... Hay que reducir. Yo los uso todos, ¿eh? Claro, es que, tío, son muchas horas. Yo grabo 100 vídeos en un día, ¿eh? Bueno, yo tanto no. Yo lo justo para... Cuando andamos así a batea, 100 vídeos. Bueno, la tarjeta de 36 gigas la fundo en un día. La lleno entera. Ya me he cargado tres tarjetas, tío. Yo no sé por qué. La GoPro me las rompe, macho. ¿Cómo te las vas a romper? Las pongo y ahora ya las pongo y ya no me las lee. Me pone no, sin, no, sin, no, sin. No sé, macho. No, sin. ¿Qué tarjetas tienes? A ver. De estas de Kingbox, creo que es la marca. Del MediaMarkt. Eh, publicidad gratuita. Podían pagar algo. Los millonarios. Del MediaMarkt. ¿Qué nos patrocinan? Una GoPro de esas 360. Claro. ¿Habla con ellos? Si le hacemos publicidad gratuita. No, gratuita no. Bueno, una que nos hayan patrocinado. Yo un puntillo. Sí, ahora lo enseñamos. Ya, pocas cosas. No, está bien, hombre. Ah, bueno, eso sí. Es de cuerpo. Pepitilla. Es de... Espérate que cojo la cámara, porque esta gente no hace más que sacar pepitillas. Yo ni he visto lo que he sacado. Ya me tenéis asustado. A ver. David. No, pero está bien. Muchos puntines. A ver que vean. Es mejor eso. Muchos puntillos. Y el compa... ¡Esa es buena! Esa es buena. Esa suena. Esa suena. Ya está bien que suena una. Y es gordita, ¿eh? Sí. Muy bonita. Esa suena. Muy buena. Y yo, espérate. Que tengo aquí la batea. Amigo. Sí, no he visto nada interesante. O sea que... Fino. Ah, sí, mira, otra. Bueno, a ver esa otra. Otro punto grande. Es que... Es que... Esto es un recital de oro. Venga, seguimos. Este ha sacado una muy bonita. Trabajo en equipo. Uno con la barra, el otro quita las piedras, con el pijama. David Hasejo con la pala manejando el percal. Yo viendo aquí el carretillo, para ver si se lo robo, que yo necesito uno. Y ya está. Esto es una cadena. La solacha, el zacho, el cubo de la pintura, la pala de obra encima corta. Vosotros fijaros que indumentaria tenemos, ¿eh? Y sacamos oro, pues como no va... Mira, el otro que se baña, el otro que se baña. Si saco mi chupona ya lo tiene. La chupona de la silicona... Es lo que hay. Aquí no andamos con lujos ni con... No, no, no. El lujo para los de Dubái. Nosotros somos más de pegarles balones. ¿Se ve algo? ¿O tengo que borrar el vídeo? ¿Sí? Ah, él sí, él sí. Esta es una batea. Él sí. Se me ha ido una por ahí. ¡Eh, qué guapa! Mira, mira qué chapa. Sí, sí, esto es lo que hay. Y gordita, ¿eh? Ahí sí, ahí sí, sí. ¿A qué sí? Sí, sí, sí. Estás grabando, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 sí. Se me ha ido otra por ahí, ¿eh? Ahí está. De momento, Michelle ha triunfado. Esa suena. Bueno, bueno. ¿Y tú qué? Una. ¿Una? Una pepita. También, ¿eh? Pepitilla. Y una chiquitita. Si es que esto es un sin... No huyáis. Esto es un sin vivir. Mira, 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 mira. Flipáis, ¿eh? O sea, esa sí que es pepita. Aunque sea pequeña, las pepitas sí son así. Mira, mira cómo suena, ¿eh? Esto es una piedra ya. Estas son las que pesan. Mira, mira, mira. Vete a verla, vete a verla. A ver qué tal suena la de bicho. No, la tuya más, macho. Mira, mira, preparado. Toma. Es que la suya es redondita, macho. No, pero la de bicho no la ha oído. Es como más sonora. Claro, claro. Venga, va. Aquí estamos repartiendo oro. Estamos desayunando aquí y vamos a hacer el pesaje de lorito de ayer. Yo he calculado que un gramo. He dicho que rondará el gramo otra vez. Volvemos al gramo, ya verás. Vamos para allá. Mira qué pepitillas. Oye, lo mismo que yo ya... Uy, no llega. Espera, ya tiene que correr, que la mía se queda un rato pensando. Nada, está bien, ¿eh? Ahí. Sí. No, no está bien. Tiene que correr. Tiene que subir a... Pues nada. La mitad, macho. Sí. Qué bueno. Ahí ha quedado. Sí. Venga. Estamos desayunando. Y ahora nos vamos al río.